Bienvenidos a mi canal de YouTube, su compa Scarface, ya saben que andamos por todos lados, Tacos y Trocas 2024, y así empezamos este video compadre, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Hey girls, what's the name of the shop right here, so you guys can come out on my YouTube channel. ¿Qué's it called? Tom Teach Pleasure. Don't look at me, look at the camera. Oh yeah, what are we getting, what are we getting, what are we going to drink or what? Doritos. I guess it's going to be something good, right? It's something, Pleasure, please, please. You're going to make more. Yes, sir. Amen. Yes, sir, yes, sir. Look at that, bro. Look at that. This is Georgia, right? I don't even know what state I'm in anymore. Saludos, saludos hasta Florida, por todo. Mira, mira, mira. Oh, that was so nice. Oh, nice. I'm kidding. They have the camera. Hey, you drink what I knew, this is what happened. Hey. 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 ¿Crees que se llama la griselda? Ella se ve mejor en la griselda No, ellos son muy bien ¿Hay alguna más moda o algo que te hará? La interior es siguiente ¿Qué capítulo eres de la Team Billet? Florida ¿Las mujeres también pueden? ¿Claro que todavía pueden? ¿Quieres un comentario a mi papá? Jessi ¿Qué es un comentario a la construcción? ¿Quién construyó esto? Precision works Check it out, check it out Congratulations, congratulations Welcome to the team Team Billet I'm so sorry El papi, el papi Jack can't have it Mamma, 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 mamma Mamma, mamma Hey, so not only one of Jessi's daughters is being tagged today to Team Billet added to the family You're the second one A girl Oh my god Hey, I know this truck Where did this truck come from? Well, it came from Texas originally Alright And then, you know A good in the good hands right here with me And so now that's why we're going to be on Team Billet Hey, does she have a name? Red Bottoms Ohhhh Did you see that Kiko? Look, 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 look Red Bottom Hey, are you going to leave her alone just the way she's at? Or are you going to do upgrades? What's the future of this? We got something coming We got something coming We got something coming But we're going to keep it a little secret But I'll tell you later on camera Hey It's all You girls out there can build a badass ride Anybody can build a ride Exactly As soon as they put that on You're going to have to take a shot You know that, right? I know, I know So you can be welcome too Yeah Pass it around, pass it around, pass it around Pass it, pass it, pass it, pass it Compare, hace rato cuando yo llegue Esa troca de la mire para que digire esa pinche forke mamalola se vea I had no idea it was yours Where are you from? Where are you from, compare? Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Hey, what year is the truck? 96 96 F-150 4x4 Sir, can you shout with us, Carpins? Mande I want to take a shot right now, baby Que quiere Which one do you want? You want this one? El nombre del momento Does your truck have a name? Hey, La Cherry La Cherry La Cherry Hey, any more upgrades that are coming for this truck? Got a little bit more You got a little bit more? You got a little bit more? You got a little bit more? Welcome to the family, my boy Welcome to the family Los Caballeros de Cimbili It's a little baby toe thing I know this is your truck right here But what is this? Is this a show truck? What is it? Toe pick? Toe pick Toe pick La Familia Hernandez Is going to be tagged What do you pull with this? Trailer Trailer I want a blessing, papa Here we go 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 Congratulations Hey! Hey, welcome to the family Welcome to the family Welcome to the mother fucker Team 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 What's going on? From this side We are here with the compita Hernandez We are also going to baptize the truck The compa Tuiri The allah de Midland Viejón Welcome to the club With another truck Because you already have several But we are going to add to this list Is this a the car Is this a name Is this a name Of course How is this a car? This a Chaparrit This a Chaparrit This a me like This a Merenguist Which part of Mexico Is this a family of Hernandez? We are all around But where is it? We are from the Metro The Metro The Metro The DF Welcome to the family Te iba a preguntar qué más le vas a hacer a esta, pero sabes que esta pinche troca ya está bien perra así como está. Le falta un chingazo todavía. Le falta un chingazo, dice todavía. Todavía le falta un chingazo. Tweety, dale gas. Compa Hernández, bienvenido a la familia. Y la familia Tim Mele sigue creciendo. La pinche familia sigue creciendo y creciendo. Somos una pinche familia perra. Somos un pinche quipazo y quipazo. Primo's custom por todos lados a la verga. Man, eso es bueno. Hey, ¿tienes un medio extra? ¿Un medio extra? Un medio extra? Un medio me encajará, pero prefiero un medio extra. Quiero decir, si quieres ver el medio... No, 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 no. El medio me encaja. Tiene que ser un medio extra o un medio. Yo puedo hacer un medio. Vamos a hacer un medio. Vamos a hacer un medio, vamos a hacer un medio. Yo voy a un medio. Yo voy a un medio. ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? Yo tengo el medio. Yo quiero el medio. Lo siento, quiero el medio. ¿Vale? ¿Que cap o quieres que me trae? Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Hernández con la pinche C10. Mira, mira la blower. Mira la blower, mira la blower. Vamos a ir contra el pequeño coyote. El pequeño coyote. No, usted y yo Usted fue a pingarme la cresta ya ¿Para qué traigo mi gallo? No, pues yo no traigo gallo Me hubiera dicho para verme traigo un gallo ya De Houston que está perro para manejar No, vámonos viejo, usted y yo Porque es puro, no más puro show Porque yo no, esta no está Esta no está preparada para las carreras Esta no está, esta está muy liviana de atrás No tengo frenos atrás Esta se va a agarrar patinando No está preparada para correr en un traque así Pero vámonos, vámonos A ese niño lo vi aquí correr Viejo, se me va a pagar Pues no, pues, vamos Trae un pinche motorón Mire, todos están viendo Todos están viendo ¿Cómo ven? Que corra su troca, run with your brother He came and called me out Vámonos, vámonos viejo, así se hacen las cosas Rebocka, run with your dude Chicos, meter will estar enviado Sonoma, chico, delleIGGER Sonoma, pitcherless, zijn tunge Encoしま, quelques Se a un xin A un xin Dent Sonoma, ¡Oh, sorry! Real quick. Hey, guys, we're right here at Tacos y Trocas. A lot of big names here. Rolling Rod, Static, Tweety, Troqueando. Este copito de aquí, este, Paleteando. ¿Quién más ganó? Flaco's Performance. Tenemos un chingo de raza aquí. Oh, Houston. Houston Drop Truck. So, you know what? Jesse gave me, like, green light, and I decided, I said, let's do something different. I don't think this has ever been done at any show. I've seen it one time in Vegas at a SEMA show for Ken Block. Everybody from Ken Block, they were burning out for one minute. We don't have to go for a minute. You can go for 20, 30 seconds, as long as you make some smoke. That's what we're going to do. After that, we're going to pull out. Oh, falta Primo Custom. Primo Custom. And if you guys agree with that, everybody agrees, everybody wants to do it. Hey, everybody wants to do it. Everybody's good with it. Yeah. Everybody's down. All right. So, if you got a truck, come on, come on, so we can keep talking about this. This is like a safety meeting. This is like a safety meeting. I have two in my truck. I don't know about you guys. Le echamos cerveza. After we do the burnout, once you think I'm done, this is as long as I want to go, we're all pulled out, and we got to figure out who wants to go with who. If we're going to go in twos, if we want to go in threes. If you want to go by yourself, you got to say it right now. Does anybody want to go by themselves? So you could be the first ones to go in. Does anybody want to go by themselves? I want to play bumper cars. Get them. No, there's no going to be no... Okay, so what we don't want here, we don't want to crash. I don't want to fuck up your truck. I don't want to fuck up his truck. I don't want my truck to be fucked up. You know? So what we want to do, we want to keep away from each other and have a good time and put on a show. That's what we want to do. Let's all bring it in. Let's all bring it in. At the count of three, we're going to be tacos y trocas, all right? Let's all bring it in right here. Everybody bring it in. Everybody. Everybody bring it in. Jesse. 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 Jesse, where you at? Jesse, 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 come here. Jesse. Jesse, you're going to count us down. At the count of three, we're going to be tacos y trocas, all right? Everybody ready? Ready. One, two, three. Tacos y trocas. Eso, now. Get on this wall. Shannon, you're going to be «utilized rogue. » What? I have me. Ready? I have to beiliy." I have to be in the corner now. See you, please. How many cars will ride here? Are you going to be here? You're going to beко down? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el radiador, el agua, el truco el diario ¡Gracias! 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 No quiero hacer esto a mi bebé, ahhh, mi bebé. Tú no vas a volver, mi bebé, tú no vas a volver. Mira, mira la llanta como viene, ahhh, la verga. Mamalón, mamalón, mamalón. ¿Ves eso? Andamos por todos lados, la pinche mamalón, andando al pinche millón a la verga, haciendo un desvergue por todos lados. Entre la orilla de la barda quedaste a la barba. Sí, verdad? Así, like, ahhh. I was like, let me get close, as close as I can. Ya me ibas a mocharle la cabeza al pelado. Con la cola, güey, con la cola. C-com. Raaam. Raaam. T-com. No. 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 No, no. No, no. ISMOO BIBLEKUNTAX. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡My 20! ¡Ay, 20! ¡Ay, 20! ¡Ey, 20! ¡Ay, 20! ¡Guau, bro! ¡Thank you! ¡Chulada, una chulada! We shut it down! Everything's loaded, we're gonna go to the concert. Mis compadres, Houston Drop trucks, they need a little bit of space to load up their chairs, so we're gonna help them out, load it up, and then we're gonna go drink, party, check out the group11. Por todos lados. Por todos lados. Oh, ya está. Oh, ya está, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Puro VIP? ¡Oh! Los más importantes, no se les sorprende. Oh, pero la puerta brisa está cansada. ¡Mira cómo es limpia! Ya, déjala descansar. ¡Mira! Tienes un extra. Oh, ¿sí? Sí. ¿Puedo elegir a alguien? Ya, déjala descansar. Ay, Mario. Aquí, élabenta. ¿Qué es? No, tú, lo... A ver, qué estás mal. Todas las gorritas sabe que sí. ¡Vaya! Si, yo, no que estoy mal,iegable. Ya, entonces me voy a... Mira, en Yellowíes. ¿Oeste, no... de esa memoria digital de esa memoria digital de esa memoria digital ¿Estás visto? Otro pedo, otro pedo ¡Woo! ¡Woo! ¡Machiloco! 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 ¡Golera digital! ¡Scarpé! ¡Saludos para la raza de Mechucandia! ¡Arcelia Guerrero, la verga! ¡Sigan echando las rolas porque la gente ya se está aprendiendo! ¡Cómo está la gente de Georgia? TACOS Y TROCAS 2024 ¿Están teniendo un buen momento? ¡Dame! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Para todos los que quieran pistear Hay barras aquí, barras acá Barras de este lado Make sure you stop by Pick up your drink Estos compas van a seguir tocando canciones Para que ustedes bailen Para que tú bailes los barretos Solo, solo, solo A ver, a ver, a ver Vamos a darte aquí el muertito A ver El muertito Oye, oye, oye Vamos a seguir prendiendo en la ambiente esta bonita noche Vamos a seguir a ritmo, ritmo de suya, compadre Y eso Saludos con la cámara, van a salir en mi YouTube ya no Aquí estoy con los ingenieros Arreglando el sonido Para que se vayan normales ¡Respámonos! ¡Respámonos! El muertito Los abuelos El muertito El muertito Es hora de un corte Ya me cansé, compadre Para que refresquen El muertito Yo me voy a caer del estrella, hombre Tienes que me caiga un poquito Y para que el acordeón salga más finito ¿Estás listo? Solo, 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 solo Para abajo, para abajo, para abajo A ver, ¿quién sigue? Otra vez, pero bueno Nadie lo miró, nadie lo miró Nadie lo miró, nadie lo miró Usted pistele, usted pistele Es un refrescante, es un refrescante aquí Para que se refresquen los muchachones Échale viejo, échale viejo Oh hell yeah Mira los más, ese sí tenía que ser A ver comparen, a ver comparen Échale, échale, échale There we go bro Freddy, ven por todos Abre, empiezan a cenai 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 Hell yeah Hey Tacos y trocas Are you guys having a good time? ¿Quieren más cumbias? ¿Quieren morfandos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren son? ¿Qué quieren? Y ahí el tomito anache Clemen Veis una cosa a Talsito Para que sigan disfrutando y sigan bailando Y en los momentos Nos empezamos a despedir de cada uno de ustedes y vamos a cantar bonito ¡Bonito, bonito! ¡A gozar, a gozar! ¡Saludamos a todos los que están pinciando! ¡Privilegto! ¡Nunca, pobres! ¡Nunca, pobres! ¡Nunca, pobres! ¡Æ, a-가-t-t! ¡Aca, a-ca, a-c-t! ¡Aca, a-ca-t-t! ¡A-ca, pobres! ¡Saludamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca, pobres! ¡Aca, pobres! ¡Aca, pobres! ¡Aca, pobres! ¡All de eso por ti! ¡Papá! ¡Ayer! 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 ¡Ayer No puedo ser, no puedo creer Y siempre he sido el rey, el rey de mi mundo Te miro, me miras, que el mundo no quiere No puedo amar y sentir, mirale, mirale A la letra de esa piel, y los de Rosario Están dudando en su abandillera Es todo mío, de estar con los dos Ella quiere estar contigo No puedo ser, mames, te quedo un pochón Los compas, los impostores de Bolona, ¿no? Por todos lados Como estos cabrones, ¿no? Claro, un pará, un pará, un pará, un pará ¡Eh! ¡Eh! La troca se llama Zafari, compadre ¿Te gustó o no te gustó? Porque me la venden, Diego ¡Ah, la madre! Te la regala, dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, su pinche, madre! ¡Ah, la madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ranty, raty, raty! ¡Gabantín! ¡Eh, pero lo gustó o no lo gustó? ¡A Couto P! ¡Gabantín, Jabantín! ¡Gabantín, Jabantín! ¡Eh, gracias por venir! A Tortas, tacos y trocas, 20x24 Adiós, Adiós, Adiós! ¡Adiós, Adiós! ¡Ánimo! ¡Y saludos a la buena, mi viejo! Tacos y Trocas, 2024. La música sigue, la party sigue, pero ¿sabes qué, chicos? Tengo que volver a Houston mañana. Gracias por ver. Gracias a todos los que siguen, suscríbenos, compran los merch, compran la michelada. Su compadre Scarface por todos lados. ¡Vamos!